Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en la sede de la ACI y como ven nos encontramos con Mateo Jesús Rodríguez Macías, presidente. Buenas tardes Mateo. Buenas tardes. Y a su izquierda con Javier Soto, vocal de la ACI. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno pues vamos a hacer una pequeña entrevista en torno a lo que se está comentando, lo que se está cociendo ya en el próximo carnaval del 2023. Sería la 55 edición, ¿verdad? Sí, sobre este. Bueno pues ya hay bases, ¿no? Hay bases para el concurso de teatro. ¿Qué modificaciones se han hecho con respecto a las últimas bases que se ha aprobado en el 2022? Bueno pues te comento un poquito. Los otros días tuvimos una reunión con la Junta, bueno, la Junta no, perdona. Tuvimos una reunión con una Asamblea General, la cual le presentamos algunos cambios, unos pequeños cambios para la mejora del concurso, bajo nuestro punto de vista, lo que es la Junta Directiva y se aceptaron todas. O sea, unas pequeñas cositas que te puedo contar por encima pues se ha subido un componente en comparsa, tanto en Murga también. El tema de los que van rotando, que se pueden quedar en el escenario. Hay más o menos cuatro cositas más. Pequeñas cositas para, yo te digo. Tampoco son cambios, digamos, muy drásticos. Muy drásticos, ¿no? Muy drásticos, ¿no? Porque la ACI, ¿cuántos, cuántos miembros, de cuántos miembros se compone entonces esta nueva Junta Directiva? Somos 11, ¿no? Ahora mismo somos 11. Sí, porque se ha hecho un dupito muy bueno, ¿no? De gente carnavalera de aquí en la Cristina, ¿verdad? Te comento. Bueno, a ver, el año pasado cuando salimos, yo pertenecía a la última Junta que hubo, y hubo, había, o sea, todos los directores de las agrupaciones consideraron que habría que tener más participación, nosotros también queríamos ir de la mano de ellos, y en esta nueva Junta pues han incorporado varios directores, y también aparte hay un grupo de directores que también nos vamos de la mano y nos van colaborando en todo lo que nosotros queremos realizar, se lo comentamos, y lo que queremos es que la unión hace la fuerza, y uno de los directores pues es el presidente de este año, como lo tenemos aquí, y nada. Yo creo que es lo bueno, ¿no? Que es una decisión bastante aceptada, que el carnaval de teatro lo gestionen gente de teatro, ¿no? Gente del carnaval. Totalmente, gracias. Esta nueva Junta Directiva, ¿cuántos años vais a tener ese mandato? Dos años, dos años todo. Son cada dos años, ¿no? Sí. ¿Y qué objetivo os habéis marcado, así a corto plazo o a medio plazo? Bueno, en principio lo que hemos tratado de buscar la mejora para el concurso, o para el carnaval de Isla Cristina. De hecho eso, hemos modificado un poco las bases creyendo que tengan mejor la aceptación, y queremos hacer varias cosas que iremos contando poco a poco, no lo tenemos todavía muy bien, pero vamos, tenemos un proyecto hecho, que ya iremos hablando sobre él, para mejoras del concurso y del carnaval, claro. Porque, ¿qué creéis vosotros que habría que mejorar en el aspecto de lo que es el concurso que hay? A ver, yo te comento, después de los dos años estos de pandemia que hemos tenido, que fue un poco duro, ¿no? Y más o menos yo creo que la Junta que es saliente logró llegar a tener un concurso digno, pues queremos volver al gran concurso que nosotros tenemos, ¿no? Muchas agrupaciones, mucha calidad, varias fases. A ver, queremos dejar atrás ya lo que es el tema de la pandemia. Ya vamos de las manos de los directores, las agrupaciones que estén, que todos a una, pues llegaremos muchísimo más lejos. Contra más gente tengamos apoyando a la AFI, que somos nosotros, todos los carnavaleros, yo creo que será muchísimo mejor. Y ahí vamos viento en popa, como aquel que dice, ¿no? Y si vamos todos juntos, de la mano, iremos mucho mejor. El plazo de las inscripciones de las agrupaciones ya se ha abierto, ¿verdad? Sí. ¿Y hasta qué fecha se pueden inscribir? 31 de diciembre. ¿Hay algún grupo ya que se haya inscrito? No, de momento que sepamos no. Otra cosita, ¿hay fechas ya del concurso de teatro o todavía hasta que se vean las agrupaciones que hay no se pueden mirar? En principio tenemos que esperar a las agrupaciones, a que se apunten, y según la cantidad que haya, pues entonces corremos un día atrás o corremos un día adelante. Todo en la mano del Ayuntamiento de la Cristina, ¿no? De la delegación de festejo que lleva Maricarmen. Ya habéis tenido varias reuniones, ¿no? Hasta donde podáis contar, ¿qué se ha conocido ahí entre las dos partes? Bueno, en principio nosotros hemos hecho unas peticiones al Ayuntamiento de mejora, como te he dicho antes, para algunos proyectos que tenemos que… hemos llevado unos proyectos y estamos ahora mismo en negociación. Lo que nosotros queríamos y hemos logrado es sacar adelante las bases, que lo que queríamos, que en septiembre estuvieran fuera para que todas las agrupaciones que se quieran apuntar al concurso sepan a qué atenerse. Entonces eso es lo principal. Todo eso se decidió en la Asamblea General el día 2 de este mes, ¿verdad? Se aprobó. Se aprobó. Se aprobó. Todo esto llevamos mucho tiempo trabajando… Se aprobaron lo que son las cuentas o los presupuestos… La Abertura anterior estudió aprobación, si procede el presupuesto 2023 y es súper importante la aprobación de las bases del concurso de las agrupaciones. ¿Y se puede adelantar algo de lo que se ha pedido o de lo que se ha solicitado a la Concejalía? No queremos venderlo. No, porque como estamos en negociación, como bien he dicho, no queremos, como dice Javi, adelantarnos a acontecimientos porque después no sabemos a qué vamos a llegar, al acuerdo que vamos a llegar. Una novedad muy importante, de la cual está circulando muchos comentarios, es la celebración del primer concurso de anotaciones, tanto infantil como juvenil. Explicame un poquito de dónde surge la idea y cómo surge. Pues mayormente de lo bueno. Aparte que se llevaba cosiendo años atrás la Junta esta nueva por el sueño que teníamos de conseguir hacer el concurso de este infantil y juvenil. Y nada, hemos estado tanteando todas las agrupaciones, los directores, los letristas. Hay muy buenas, como te digo, hay ganas por colaborar con el tema este de la cantera. Y yo creo que nos hemos llamado a la cabeza y decir, señores, vámonos. Dentro de la Junta tenemos varias directoras que años atrás, su mujer, siempre ha apostado por la cantera. Y yo creo que haciendo un tanteo podemos llegar a tener un concurso bastante digno. Y nada, hay que esperar a ver cuántas agrupaciones llegan al teatro, cuántas se apuntan. Pero yo creo que vamos a tener un concurso, ya te digo, bastante bueno, si Dios quiere. Y eso os iba a decir, ¿se tiene idea más o menos de cuántas agrupaciones están interesadas para el momento? A ver, ahí no te puedo decir números porque son proyectos que se están creando ahora porque también nos dan una empezanza ya, pero yo sé que hay ya varias agrupaciones que se están, vamos, cociendo, como aquel que dice. Y nada, hay que esperar un poquito y ya iremos sabiendo cosas nuevas. Y supongo que dependiendo del número de agrupaciones que hayan, así se le dará un formato u otro, ¿no? Exactamente. Bueno, perdón. Es parte de la base de que tenemos dos días de preliminar, con el premio a los dos primeros, si no me equivoco. A los dos primeros. También participar en nuestro concurso, como un dita, no sé si en la final, semifinal, ya lo cuadraría según también como lo tengamos nosotros. Hay premios también, como novedad, como este primer año, no sabemos cómo van a ir las cosas, pues hemos planteado que haya, va a haber comparsa, bebe murga, no sé, coro, cuarteto, pero va a ser todos los premios basados en un primero y un segundo. Y un tercero también, ¿no? Y un cuarto. Y un cuarto. Que son todas las modalidades juntas. Unificadas. Unificadas. Se van a puntuar, tiene su jurado, tal, pero... Sí, como el concurso normal que todos conocemos aquí, pero a nivel infantil y buenísimo, ¿no? Pero con una modalidad todos juntos, los premios todos juntos. Lo que te estaba queriendo decir que no va a haber burga, comparsa, cuarteto y coro, sino que todos van ahí, aunque sea de distinta modalidad, va a ser una sola. Quiere decir que van a concursar los índices, va a haber un primer premio de... Exactamente, va a haber un primer premio de... ¿De todas las agrupaciones en general? Exactamente, en general, exactamente. Y también dependiendo del número de grupos que haya, ¿en qué fecha tenéis pensado...? De momento, de momento la fecha no está puesta por eso precisamente, porque como no se sabe la cantidad de agrupaciones que se van a apuntar, pues no sabemos cuándo vamos a empezar. Entonces, pues estamos... Perdón, entonces estamos esperando a que se apunten las agrupaciones para poder saber los días que tenemos que hacer el concurso. Pero sería siempre antes del concurso nuestro de teatro, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y las bases ya se han aprobado de este concurso? Se han aprobado. ¿Podríais más o menos apuntalar los aspectos más importantes? Es muy parecida a las nuestras. Es muy, muy parecida. ¿En cuanto a miedo? Ahí no... Exactamente. Sí, es lo mismo. Prácticamente se ha hecho... Por las bases de adultos, pero hay algunos puntos que son distintos, pero vamos, son parecidísimos. También es un mínimo de 12, un máximo de 17. En Burga y Comparsa, en Cuarteto, un mínimo de 2 o de 3 y un máximo de 7. En Coro, un mínimo de 25 y un máximo de 53. O sea que prácticamente el tema de componente es el mismo. Y luego, pues, pocas cosas más. Sí, claro. Lo del tema de unificar lo que es el premio a la modalidad. La modalidad, el tipo de jurado, que va a ser en vez de tantísimos jurados van a ser menos. Las edades de los críos, que oscilan a 13 y de 13 a 18 juveniles. Y ya te digo, también tiene una fecha máxima, como el 31 de diciembre, como para nosotros, que ya está abierto. O sea, que dicho plazo ya también está abierto, ¿verdad? Sí, 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 ya está abierto. Los dos plazos están abiertos. ¿Hay algún grupo inscrito o que sepa ir a... No, 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 no. La verdad que no. Es pronto. Bueno, pues, esa importancia en la que se ha dado a ese rum-rum, ¿no? Que se ha creado en ese primer concurso infantil y juvenil. Yo creo que es la novedad, ¿no? ¿Qué esperáis ustedes de esta opción nueva que se plantea? Meterle el veneno a la cantera y que sigan. A los niños. Esto es el fomento de la cantera. Nosotros lo que pretendemos con esto es que el carnaval no se pierda, de que vengan las generaciones nuevas y que vayan renovándonos, porque ya los que tenemos una edad tampoco no somos eternos. Entonces, tiene que venir personal nuevo y, sobre todo, tenemos que mimar muchísimo a la cantera, que son los que nos van a suplir dentro de pocos años. Sí, porque últimamente esa sábio nueva parece que se ha quedado ahí un poquillo. Vienen, pero nos gustaría meterle más. Sí, ya te digo, el lileño es carnavalero y eso se vive. Se vive en la calle, pero queremos gente de concurso, de teatro, que es lo que hacemos nosotros. Tenemos que fomentarla, tenemos que fomentarla porque… Que participen, que disfruten y que hagan disfrutar. Exactamente. Otro aspecto que acabáis de lanzar por vuestras redes sociales es que se acaba de abrir el plazo para presentar los currículum para el Gran Vía de Oro, ¿verdad? ¿Explicanos un poco qué… cómo… o sea, hasta cuándo se duraría ese plazo y qué… No sé la fecha exacta, pero ya te digo, cuando eso se cuece, cuando ya se sabe más o menos que le toca el Gran Vía de Oro, lo único que tiene que presentar es el currículum. El currículum con todas las ocupaciones, pero lógicamente… Exactamente. Para todas las que uno sepa, ¿qué cualidad tiene que reunir un posible Gran Vía de Oro? Pues tener una parinta que la aguante mucho y salir 25 años. Seguido. Bueno, seguido no, interrumpido. Interrumpido, pero salí 25 años. 25 años a las tablas. El dicho currículum tiene que aportar 25 años. Arupaciones, aunque sea de manera salteada. Sí, sí, sí. Perdona, novio, novia o novio también, que ya hay muchas mujeres en el carnaval y están andando. Y también optan al Gran Vía de Oro. Bueno, pues como la novedad es la que nos ha traído aquí, ¿algún aspecto más de los próximos pasos que tengáis previstos o reuniones? A ver, tenemos… Continuamente estamos reuniéndonos con el ayuntamiento. Ahora, dentro de un ratito, tenemos una reunión con FIPA, también para comentar varias cositas del tema de las damas y eso. Y ya te digo, no te puedo adelantar nada hasta que no estés cerrado. Claro, no podemos decir nada. Sí, porque lo que es el tema de las damas y eso, a mi otro no ha cerrado y le has comentado que el 50% lo lleva aquí y el 50% lo lleva aquí. De lo que es el tema de la elección de los jurados, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, ponemos varios jurados y ellos ponen varios jurados, lo que es la elección de la Corte y todo el tema. Bueno, pues Javier, Javier pertenece, por si no lo saben, a la aprobación de las bombas. ¿Cómo va el próximo proyecto del carnaval de 2013? Pues ayer, mira, ayer estuve con Tumbi viendo el Sevilla Nuestro, que nos dio una pena que no vea, pero bueno. Y nos quedamos chavos un ratito y nada, y hay un proyecto, un año nuevo y ya te digo, ya están dándole vueltas a la cabeza, así que si Dios quiere, tiraremos para atrás y empezaré. ¿Hay tipo? No, ya te digo, hay muchas cosas en el aire, pero se tienen que sentar Tumbi y Morilla y ya venir al grupo y decirle, señores, y ya no puede. O sea, que no hay opciones y no se sabe todavía por la cual. Por la cual ellos van a tirar, ¿vale? Donde ellos digan, nosotros vamos a morir con ellos. Bueno, pues, de aquí a allá, pues, que ha acabado ya a placer. En cambio, el amigo Mateo, pues, ha estado quizás de año. ¿Qué hora ha empezado tú? Sí. Bueno, prisa, ¿no? Hemos empezado tarde. Nosotros siempre empezamos el día uno de los dientes. Y este año hemos empezado el cinco. O sea, llevamos cinco días de atraso. Sabemos que este año, tanto de música como de letras, habéis renovado, ¿no? ¿Nos puedes especificar quién os ha hecho la letra, quién os ha hecho la música este año? Pues, la verdad que este año la música la ha hecho mi hija, mi hijo y mi yerno. Entre los tres han sido los músicos este año del coro. Y la letra este año también estrenamos un letrista nuevo, que no es conocido. Es la primera vez que va a escribir y hemos apostado por él. Y la verdad que, de momento, lo que tiene a nosotros nos encanta. Es Jordi. ¿Y cómo que este año habéis pensado en cambiar de letrista y de músico? ¿Por alguna razón en especial? No, no. Ya, de hecho, ya el año pasado ya los niños hicieron música en el coro. Ya llevamos dos años con los mismos músicos. En cuanto a letras es que este año, pues, no sé, en una conversación salió... Mi mujer habló con Jordi. Jordi le mandó un tango. Nos gustó, nos gustó, Emilio estaba ahí también y él le ha dado paso porque se veía un poco así, un poco el hombre agobiado en este tema de la letra y eso. Y la verdad que este hombre, pues, de seguida ha hecho unos pocos de tango y ahí estamos. Vamos a apostar este año por él. Porque ya tenéis letras y tenéis música, ¿no? De hecho, ayer fue el primer ensayo con los hombres y antes de ayer lo hiciste con las mujeres, ¿no? Bueno, ya tenemos nueve tangos de letra. La presentación, letra y música. Bueno, los tangos también con música, lógicamente. Cuatro cuplets con letra y música y el estribillo. Popurrí entero de música, pero no tiene letra todavía. Explícanos un poco cómo ha sido esa primera toma de contacto a la hora de volver a la ensayo. Bueno, pues la verdad que ha sido, la gente venía loca de contenta. La gente está con muchísimas ganas de volver al ensayo después de esta parada. Bueno, de esta parada. Nosotros no hemos parado, la verdad que no hemos parado. Y la verdad que venían con unas ganas grandísimas de escuchar el tango y de hecho, el primer día ya prácticamente se los estaba casi enjaretado ya de música y letra. Digo, esta gente viene con muchas ganas, sobre todo las mujeres. ¿Por qué tenéis equipo ya? ¿Tenéis equipo leído? Sí, 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 sí. Sí, lo claro, no se puede... El espectáculo. Hay que esperar. El coro se llama El Espectáculo. El Espectáculo. Hasta ahí podemos llegar. Ahora cada uno que imagine lo que quiera. Bueno, pues de momento vaya a tener rivales en el escenario. Sí. El coro Candombe ha anunciado que sale también este año. Sí. Con un grupo que... Yo he hablado con Cochero y Cochero me ha dicho que él también sale. Ya hace dos o tres días que no lo veo. Pero vamos, las últimas noticias que yo tengo es que el coro de Cochero también salía. O sea, que en principio serían tres coros. Tres coros. Mínimo. Mínimo. ¿Y del coro este de Ayamonte que nos ha visitado últimamente no...? Yo del coro de Ayamonte la verdad que no sé nada. Hablé el otro día con Juan Luis Gutiérrez que estuvimos en Ayamonte y él no sabía si salía o no salía. Pero del otro coro no sé nada. Bueno, pues, para ir finalizando, esta cámara y este micro queda a vuestra disposición para, si queréis añadir algo, que creáis que sea de vital importancia al pueblo isleño que haga lo que es el carnaval que viene. Yo lo único que puedo decir es que estamos trabajando mucho para la mejora del concurso, para que el carnavalero esté contento con nuestro concurso y lo que esté en nuestras manos. Aquí estamos siempre para cualquier carnavalero que le haga falta. Y ya te digo, con toda la buena intención del mundo de siempre hacer las cosas bien. Y lo dicho, mucha ayuda y que nos hace falta que estén todos unidos. Yo lo mismo de Javi, nosotros pedimos a los directores que nos ayuden porque esto es muy grande. Y entonces, aunque nosotros llevemos la voz cantante, pero que siempre necesitamos que nos aporten ideas, que nosotros estamos abiertos a todos y que nos ayuden, que yendo de la mano juntos llegaremos muy lejos. Nosotros siempre buscamos las mejoras de nuestro carnaval. Entonces, claro, pero también necesitamos el apoyo de todo el mundo, porque si no, no vamos a ningún lado. Entonces, desde aquí yo pido el apoyo de todo el mundo. Bueno, nosotros lo que queremos es que cada vez Javi tenga más socios, de que esto sea una cosa fuerte, que tenga su envergadura dentro del carnaval. ¿Cuántos socios tiene el ASE ahora mismo? Actualmente son muy pocos. O sea, la gente se daban de alta, pero no pagan y entonces se dan de baja, evidentemente. Yo creo que al orden de... Sobre unos cerca de 30 personas. 30 personas. 30 personas. 30 personas que... Y eso no es fuerza... En todas las relaciones que tienen. Efectivamente. Eso no es fuerza ninguna a la hora de tú llevar propuestas. No tenemos fuerza. Entonces, lo que pedimos desde aquí es el apoyo de todo el mundo. Y que nos hagan muchísimas propuestas, que nosotros las llevamos. Eso es lo que necesitamos. Estamos trabajando para eso. Para intentar que vuelvan a confiar a los dos chicas y que estamos todos a una. Que juntos, entonces ahí arriba del escenario nos tenemos que tener 500 personas. No puede ver. Y la ASE tiene 30. No puede tener 30 socios. Tenemos que ir todos a una y de la mano. Y de los 30, 11 son directos. Pues Mateo, Javier, Javier, Mateo. Muchísimas gracias. Estaremos en pleno contacto para los que vayáis en vuestro Facebook en cuanto a los que son novedades. Y lo que yo digo siempre, todo sea por el bienestar de nuestro carnaval. Porque yo creo que con la actividad que tengo, el carnaval de Isla Cristina se merece que esté aún más alto de lo que está. Muchas gracias por esta pequeña entrevista. Gracias. 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 Gracias.